La tenista española Garbine Muguruza ha conquistado su primer Wimbledon, tercer Gran Slam de la temporada, al batir en la final a la estadounidense Venus Williams por 7-5 y 6-0. La tenista de tan solo 23 años ha sumado su segundo título de Gran Slam tras el de Roland Garros 2016 y se ha convertido en la segunda española en ganar sobre el césped londinense. Con esta victoria Muguruza deja atrás la decimoquinta posición para convertirse en la número 4 del mundo, acercándose así a su mejor puesto histórico, logrado precisamente tras ganar Roland Garros a la ex número 1 del mundo y seis veces campeona de Wimbledon, Serena Williams. Después de más de una hora de final, la española se arrodillaba sobre la línea de fondo y se alzaba con el premio. El título de hoy confirma a Muguruza como la líder de la nueva generación y le abre un universo de posibilidades de cara al futuro.